¡Oh, oh, oh! ¡Focando! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio de Melia, de hoy les traemos... Hemos salido del cine Ogu18, en Florida. Estamos con unas ratitas de las llegas, a pesar de no ser este... ¡Uy! Lo que pasa es que... Estuvimos buscando esto en Nueva York, pero la entrada está muy cara. Sí. Tienes que pagar la entrada y recién ahí vas a la confitería. Ya bueno, vamos a hablar de la película Black Panther, acabamos de verla. Está espectacular, está genial. Es hermosa la película. Mejor que la caída de Thor Ragnarok. Este... ¡Ay, Thor Ragnarok! No. Pero esta es mejor. Es muy buena, está muy bien dirigida. Es porque es una película seria, tiene de todo un poco. También tiene chistes, pero no exagera. No exagera. Tiene un tema muy controversial. Más que nada, si una nación debe presentarse como es, o aparentar... Es una cuestión bien política. Lo que pasa es que Wakanda, en realidad, para el mundo, es un país pobre. Exacto. O más que pobre, es un país en medio desarrollo. En medio desarrollo. En vías de desarrollo. Exacto. Un país tercambundista. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que en realidad no son así, sino que ellos esconden todo eso porque saben de que las personas son muy ambiciosas. Creo que la película... Claro. Creo que la película tiene tres momentos. Primero está en 1992. En 1992. En 1992. Luego toma una semana luego de los eventos de Infinity War, con la coronación de T'Challa como rey de Wakanda. Civil War. ¿Qué dije? Infinity War. Perdón, Civil War. Umiten eso. Ya. Y lo siguiente sería ya el proceso, creo que actualmente, ¿no? Que sería mostrar Wakanda al mundo. Super spoiler. Así que... Wakanda al mundo. Es cosa la escena final. Es más. Bueno, hasta acá la parte sin spoilers. Lo que sigue, vamos a hacer un review comprensivo y con spoilers. Así que estén atentos. Y nada. Que invice el video. Uh, uh, uh. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la película Black Panther. La hemos visto hace un par de días. Ya me hizo una impresión sin spoilers. Ahora vamos a hablar un poco acerca del desarrollo en sí con spoilers y con todo lo que es la película en sí. La verdad es que estoy bastante contento. No es una película de orígenes, como su nombre sugiere, como el inicio de Black Panther, ¿no? Cuentan como que de manera muy sutil o muy rápida como es la historia del primer Black Panther y la evolución que tiene eso. Ya que esto conlleva a conocer a Man-Nate, ¿no? Que es, digamos, el que vive en las montañas con su gente. Y que viene a auxiliar a último momento a Charles Bosman, que ahora en esta ocasión reinterpreta de nuevo a Black Panther, ¿no? A T'Challa. Esta película está muy bien lograda en tema de música, en tema de vestimenta. Es una muy exagerada. El sonido es como que te hace entrar dentro de toda esta mística, ¿no? De África. Y además que las vestimentas también son muy detalladas, son muy elegantes. Y que además también como el director, ¿no? Que no es un desconocido, sino que ha dirigido ya Creed, por ejemplo, ¿no? Y que tiene como protagonista Michael B. Jordan. Igual lo insertado acá fue porque es el actor preferido. Pero igual de esta manera ha dirigido muy bien. Hay algunas escenas que yo creo, a mi parecer, de acción que son un poco lentas. Sin embargo, creo que una de las cerezas de la película ha sido la persecución en Asia, ¿no? Que a mí me parece excelente en el momento de la venta del vibranium, ¿no? De Ulysses Clough. Ahora, este personaje de Andy Serkins ya ha perdido franquicias, ¿no? Ya César, ahora ya no está Snow y ahora pierde con Ulysses Clough. Que yo creo que hubieran mostrado mejor la escena en la cual roban ese vibranium y no solamente los efectos Lego, ¿no? Bueno, para empezar, esta película no es una película típica de orígenes como les había comentado. No es como Doctor Strange que cuenta los orígenes de su vida anterior a el Hechicero Supremo. Esa historia comienza a partir de, bueno, como les dije, los orígenes del año 92. Y luego una semana luego de los eventos de Capitán América Civil World. Está muy bien lograda, me gusta bastante cómo ha tenido ese enfoque Marvel. No es una película que tenga que ver mucho con el universo Marvel. O sea, sí, pero no tienen la necesidad de llamar a otros Vengadores. No tienen la necesidad de, por ejemplo, tener, digamos, algunas referencias a Iron Man o Capitán o, por ejemplo... O incluso Buckingham que sabe al final, pero igual no es como que wow, ¿no? No necesita como, por ejemplo, Spider-Man, Homecoming que requirió de Robert Downey Uni para apoyar la película. O, por ejemplo, Thor que requirió a Hulk. Esta película funciona bastante bien por sí sola. Y bueno, no es que la sigues en mente, sino que ya de por sí que no haya tocado el tema de la última Gemma Infinito me pareció también muy bien acertado. Porque el Vibranium, sabemos que es un metal, tiene muchas propiedades en los cómics y que no investiguen más. Y que ahonden en eso, creo que ha sido un golazo por parte de Marvel Studios. Ahora, ¿dónde está la última Gema? Tendremos que ver en Avengers Infinity War porque ya no quedan más películas para poder colocarla, ¿no? Pensábamos que iba a salir en Thor Ragnarok, pensábamos que iba a salir en también Black Panther, pero finalmente han decidido que Vibranium de por sí es un arma letal que incluso puede generar guerras alrededor del mundo. Bueno, básicamente esto, también Daniel Kaluuya, que protagonizó Get Out, ¿no? Que ahora, este brother, de verdad, lo van a llamar a estas películas por las puras porque yo creo que tiene una gran carrera como actor y que sus interpretaciones y su manera de expresarse es muy bien marcada. Un gran cast, por ejemplo, los de Hokkoi, Black Panther ya estaba, la hermana de Black Panther. Vuelve Martin Freeman a esta película que, si bien es cierto, él tiene un rol un poco más de, como que en conexión al universo Marvel, tiene, o sea, su dosis, su aparición es muy bien acertada, no es muy exagerada y ayuda bastante con los tiempos. Ahora, si hay algo que explicar de esta película es de que, es que la verdad no encuentran nada malo. Es una muy buena película, si bien es cierto, las escenas de acción pudieron hacer un poquito mejor logradas, no creo que sea la excepción con otras películas de Marvel, ¿no? Por ejemplo, la osis de humor es exacta en esta película, no como la exageración de Thor Ragnarok, que para mí fue como que, no sé, fue un libro de malos chistes y acá, por ejemplo, los chistes son muy bien colocados, no son exagerados, son muy a tiempo. Y finalizar de que el villano, si bien es cierto, Eric Killmonger es un buen oponente. La historia, por fin, no gira y el director creo que ha enfatizado en eso, que la historia no gira en Eric Killmonger. La historia gira en los usos del Vibranium alrededor del mundo, que creo que ha sido un buen enfoque, ¿no? Y no como que las fallidas, Iron Man 2, por ejemplo, que se centraba en, no en los trajes y el potencial que tenía el traje de Iron Man, sino justamente en el enemigo Whiplash. Pero en esta ocasión, el Vibranium es quien tiene ya la, por así decirlo, el protagonismo como arma letal, ¿no? Y Eric Killmonger es una, es una herramienta, más no es el villano de por sí de toda la película, o sea, si bien es cierto, lo es, pero no, en realidad el tema es el Vibranium, y es algo muy bueno que han acertado en concentrar toda esa atención hacia este metal. Igual, de todas maneras, Michael B. Jordan se redime luego de dejar su cagada de los Cuatro Fantásticos, que tendrían siendo un asco, y felizmente que esos derechos han regresado, bueno, no han regresado, sino que se han ido a Disney y Marvel para que puedan ser utilizados. Bueno, así que van a escuchar ahorita qué le parece a Paola, porque este película lo hemos visto ambos, ella tiene su propio punto de vista, así que vamos con ella, y nada, yo sé Michael por nosotros y eso es pasión. Bueno, mi reseña en realidad no es tan técnica como la de Michael, porque se habla del actor y todo, es algo más desde mi punto de vista. Bueno, a mí me pareció una buena película, tiene dos exactas de humor, como había mencionado Michael. Yo no siento que se centre tanto en el Vibranium como arma letal, siento que te enseña todas las características y todas las propiedades que le da el Vibranium, o sea, cómo le sirve a ellos para generar energía, para curar, porque su ciudad está a base del Vibranium, y ellos explican por qué para el mundo ellos señalan de que Wakanda es un país pobre. Porque tratan de ocultar todo esto, porque saben de que si llegan mal las manos el Vibranium y no explotan todas sus propiedades para el bien, pueden generar una guerra mundial o una cosa así. Bueno, muchas gracias por ver esta review, yo soy Michael Albornoz, espero que les haya gustado lo habíamos comentado. ¿Ustedes qué opinan de la película Black Panther? Coloquenlo en los comentarios. Suscribanse al canal en el botón rojo, activen la campanita de notificaciones para que, ni bien salga un video, ustedes lo tengan ahí. Nos encontramos ahorita en Estados Unidos, nos encontramos en Miami, estamos en Nueva York. Ahora, ¿dónde están los vlogs? ¿Por qué no salen vlogs? Es porque cada uno puede ser tiempo hacerlo, y creo que lo voy a hacer ya cuando esté en Lima. Ya pronto regresaremos, ya verán novedades, vamos a empezar sorteos. Es que a Donald no nos quitan esas cosas. Pero nada, es un ambiente muy agradable, y es por eso que hemos escogido este set, ¿no? Y no es el típico, bueno, mi oficina con todos los posters y todo. Y no es un ambiente más agradable, más espacioso, para que ustedes puedan ver dónde estamos. Además, estamos en busca de las figuras de Infinity War, y todo lo que da en Infinity War, porque ya esta semana, es la New York Toy Fair, y van a ver que salen Funko, salen Marvel Legends y todo. Así que, no se olviden de vernos, y espero que les haya gustado este video, nos vemos en otra ocasión. Chau.